qué onda gente como andan bienvenidos a un nuevo vídeo 171 y día de hoy vamos a empezar a dominar territorios vamos a empezar a empezar a mandar empezar a ganar algunos territorios que tenemos acá en la ciudad así que primero que nada vamos a cambiar un poco la ropa al cj el cj brasilero vamos a arrancar por los gorros gorro amarillo azul aquí le podemos poner un gorrito de la maruja de ahora lentecitos uff sí 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 estos son los que meten miedo de verdad lentes reveras vamos a poner la de la selección bermudita camuflada gris a ver que tengo por acá unos shorts yo creo que uno de estos vamos a andar bien con eso vamos a andar muy bien pantalones no crocs vamos a poner unas crocs crocs negras está pronto el cj sicario brasilero vamos a buscar vamos a doñar a los ajenos porque saben que acá todos nos doñamos de los ajenos sin trama ninguno y miren el flow que tiene el cj brasilero próximo paso vamos para hacer esto vamos a tener que comprar con bastante municiones vamos a ver si cambiamos compramos un arma estamos muy cortos de plata pero puede llegar a darnos así que vamos a ver qué pasa por acá está ahí adentro el vendedor de armas perfecto me lo cambiaron de lugar y ahí mujerito llegan a más y otra munición revólver no vamos a comprar una acá mira el precio de esto escopeta una u a ver que tenemos acá o no ah no pero no queramos chaleco compramos un chaleco ahora sí vamos a la parte de yo creo que una matraca de esta alcance precisión a ver qué tenemos acá es mucho 4000 me encantaría pero es mucho no tengo el dinero le vamos a poner a esta vamos su fusil la pasión munición en su fusil munición comprar un poco munición y vamos a comprar un poco munición para la pistola ok ahí estamos suficientemente armados creo para empezar a dominar los territorios vamos a ver dónde andan los vendedores vamos a empezar a circular en la zona tenemos que para dominar territorio tenemos vamos a encontrar alguno que venda tenga no nos brinde trabajo de vendedor de bueno marujas y de hacer ajustes de cuenta etcétera hay que tener lío con ese tipo de gente está la gente con la que tenemos que tener lío a ver tenemos que encontrarlos listo llegamos vamos a entrar acá ya llegamos como epa vamos a pasar vamos a agarrar de todas las armas y vamos a esperar que ahora van a venir sus compinches y nosotros no vamos a dominar este territorio este territorio es nuestro cabrón matalo matalo no ahí está dale 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 eso opa vale o 5 de 20 criminales vamos a deja esta moto ahí y vamos a esperar a este secuaz que viene ahí corriendo toma está la poli donde está la poli sale de ahí maluco toma toma se están matando entre ellos toma 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 a vos también sicario no me pise no me pise ahora vamos toma toma a vos también toma a vos también recarga 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 estoy indefenso eh nivel completado y ahora a escapar de la policía a escapar de la policía el cj brasilero ha dominado su primer territorio vamos a quedarnos acá arriba ahí está bajate vamos a agarrar la moto y nos vamos a ir eh vamos a juntar armas vamos a juntar armas y tenemos nuestro primer territorio opa corre 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 vámonos vámonos nos fuimos chau chau nos fuimos ese territorio es nuestro ahora es nuestro ahí dominamos nosotros ese territorio pero también lo vamos a tener que saber defender así que vamos ahora a buscar vamos a pasar en búsqueda de otro chaleco esta maluco vamos a buscar otro chalequito para defendernos y vamos a comprar más municiones las municiones para el subfusil ese porque a ver como estamos a ver como estamos ah no tenemos nada eh ¿se voló o no? ¿porque no puedo munición de pistola? no ¿no? ah capaz que es porque tenía el arma en la mano no no me estaría dejando ¿qué pasó? no maluco toma choque de pandilla ¿y ahora? ¿y ahora? van a venir a buscarme ya me metí con el vendedor de armas eh en cuanto entre por esa puerta lo fusilo toma lleva otro dale aparecés dale ah estás ahí dale cagón ahí vienen eh toma compre uno y lleve dos no recargás mongo toma toma dame ese revolver dale que sigan viniendo que vamos a dominar acá también el área este este es nuestro le voy a llevar el chevete cargado de arma y se lo voy a vender ahora venga venga anda uno tres de veinte criminales tengo criminales y no apareció ninguno están toditos ahí viene uno este arma no pega nada toma ven 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 toma que venga otro ¿dónde viene el otro? opa me encontré otra arma cuatro de veinte toma viado venga otro hasta plata creo que agarré el piso si plata ciento setenta y dos reales hay uno que quedó acá atrás pero no lo puedo no lo quiero buscar por motivos de que puede que pierda el territorio y ahí viene 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 toma viado ah te levantaste toma dos platos vengan da uno vengan toma de lejos ahora se está agrandando el territorio ahora se está poniendo lindo ahora sí van a empezar a venir los los maleantes venga con el CJBR manito toma viado toma venga otro ah 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 corre 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 toma toma a dame esa arma vení opa ah sos eso vení dale nada corre cargado toma ahora estoy cargando manito ven filotas puta toma más un ¡Mais un! ¡Bora, viado! ¡Toma! ¡Dame arma! ¡Dame arma! ¡Que necesito bala! ¡Tah! ¿Están tirando? Ahora sí, eh A ver ahora venir, eh Tres polis... Tres niveles... Tres niveles buscan, ¿no? ¡Toma! ¡Bora! ¡Cuzón! ¡Pirota de puta! ¡Dame bala! ¡Dame bala! ¡Dame bala! ¡Ven, Mais! ¡Ven, Mais! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mais un! ¡Aquí! ¡CJ, Brasilero! ¡Manito! ¡Hay plata, hay plata, hay plata! ¡Uno más, uno más, eh! Y el que falta está acá atrás y lo voy a buscar yo porque es tan cagón que se escondió ¿Dónde estás, maricón? ¡Vení! ¡Toma! Segundo territorio dominado ¡Ven, la poli! ¡Corre, corre, 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 corre! Decime que te podés subir, dale ¡Dale! Y nos vamos a llevar el chevete y le vamos a vender el chevete al vendedor de armas todavía, eh No, no, ¿qué? ¡Toma! ¡Vaí tomando Q! ¡Eh, eh! ¡Me quieren tirar las ruedas! No debe ser muy bueno muy recomendable andar con una valija llena de armas pero le vamos a vender porque como no me quiso vender ni chaleco ni ni balas le vamos a vender el chevete al vendedor de armas ya tenemos dos territorios dominados, eh ¡Un 113! ¡Un 112! ¡Qué hizo! Pronto No nos sirve mala poli y ya tenemos otro vendedor de armas más en la ciudad, eh Vamos a vender este cachillo ¡Voy, pita! ¡Fale ahí! ¡No, no falo nada! ¿Puedes vender este artículo para allá? ¡Obviamente! ¡1977 reales! ¡Je! ¡Uf! Bueno, lamentablemente como pueden apreciar a la hora de vender el chevete con armas me creyó el juego perdí todo el progreso así que nada perdí los territorios que habíamos dominado perdí también todo el dinero que teníamos teníamos 11 mil y algo reales pero bueno no pasa nada es un juego que falta mucho por corregir así que no nos vamos a ganar vamos a volver a dominar los territorios vamos a tomar territorios nuevos y bueno y por ahí va la cosa así que amigos el video de hoy llegó hasta acá espero que les haya gustado recuerden dejen su comentario su me gusta y les mando un saludo nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!